Hola a todos. Somos Joaquín Díaz e Iván Fernández, miembros de la banda municipal de Vitoria. Estamos hoy aquí para presentaros un instrumento que, aunque quizá no goce tanto protagonismo como otros, desempeña un papel de vital importancia en una agrupación como la nuestra. La tuba y el bombardino son unos instrumentos recientes si miramos a la historia de la música. De hecho, la primera tuba fue patentada en el año 1835, siendo la última incorporación a agrupaciones como la Orquesta Sinfónica. Existen varios tipos de tuba, contrabaja, baja y tenor o bombardino, y pueden estar afinadas en distintas tonalidades, si bemol, do, miemol o fa. La diferencia más notable, como podréis ver, es su tamaño, siendo la tuba en si bemol la más grande y grave, y el bombardino el más pequeño, por lo tanto, más agudo. En cuanto a la fisionomía de este instrumento, el material utilizado es una aleación de cobre y zinc, y consta de varias partes. La boquilla, el tudel, los pistones o maquinaria, y las bombas y la campana, que forman el cuerpo de la tuba. El funcionamiento de los pistones es muy sencillo. Dentro de cada pistón existen una serie de canales que desvían el aire hacia un tubo u otro, según se pulse o no, modificándola a la longitud del tubo y obteniéndose, por lo tanto, sonidos más graves cuanto más largo sea el tubo, y sonidos más agudos cuanto más corto sea. Además, las bombas son móviles para rectificar pequeños fallos de afinación que puedan surgir por la propia construcción del instrumento. En la música orquestal existen una gran cantidad de solos, pero en esta ocasión interpretaremos solamente dos. La cabalgata de las Valkirias y maestros cantores de Richard Wagner. La cabalgata de las Valkirias En nuestro campo, en la música de banda, también podemos encontrar muchos momentos puramente solísticos, como en la Tercera Sinfonía de James Barnes o El Imperio de la Luz de Johann Demig. El Bombardino, en cambio, goza de un mayor protagonismo. Prácticamente en cualquier zarzuela o posodoble existen varios solos de Bombardino, como en el Locant de Valencià de Pedro Sousa. El Bombardino, en cambio, goza de un mayor protagonismo. Y para finalizar, escucharemos Bidlo, de la obra Cuadros de una exposición de Modes Mussorgsky. El Bombardino, en cambio, goza de un mayor protagonismo. El Bombardino, en cambio, goza de un mayor protagonismo. El Bombardino, en cambio, goza de un mayor protagonismo. Gracias por ver el video.